El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán, Carlos Sobrino Argaez, anunció el ingreso de Francisco Torres Rivas al Comité Directivo Municipal de Mérida, como el nuevo presidente de este instituto político en sustitución de Jorge Esquivel Millet, quien se separa del cargo debido a que en días recientes se sumó a la planilla de candidatos a regidores por Mérida de ese partido. Al efectuar el anuncio en el Salón de Gobernadores de la Casa del Pueblo, Sobrino Argaez dijo que la incorporación de Francisco Torres al Comité Directivo viene a sumar capacidades y fortalezas dentro del partido tricolor para renovar energías e inyectarle un nuevo dinamismo de trabajo. Al hacer uso de la voz, Francisco Torres dijo que estar al frente de la dirigencia del PRI municipal es un alto honor que asume con la convicción de reforzar los trabajos que se han venido haciendo para seguir escuchando a la gente y con el oído pegado al territorio. Por su parte, el candidato del PRI a la presidencia municipal de la capital del estado, Víctor Caballero Durán, dijo que esta ciudad requiere un crecimiento ordenado y que también tenga buen rumbo, ya que así lo exigen los meridianos.